Esther Pineda es socióloga, investigadora, y sus temas de estudio son la discriminación racial justamente y los derechos de la mujer. Gracias, Esther, por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Esther, pareciera para mucha gente, supongo, que hoy se descubre que en Estados Unidos existe violencia racial, institucional, pero no es así, ¿no? Digo, tu trabajo justamente hace una recomposición histórica y trata de encontrar algunos orígenes de esa discriminación y de esa violencia. Contanos un poco qué es lo que encontraste. Sí, este tema, digamos, de la discriminación racial existe en nuestro continente, la tendencia a creer que el racismo ya está erradicado, digamos, que es cosa del pasado, o que es herencia colonial que, digamos, ha desaparecido junto con la abolición de la esclavitud. Esto es una concepción que está muy presente, no solamente en los mismos Estados Unidos, sino muy arraigado en América Latina. Y justamente episodios como estos de los que acabamos de presenciar, del brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía, de alguna forma reaviva la problemática en la opinión pública, la pone nuevamente sobre el tapete, y se inician, se reinician cada tanto, periódicamente, estas discusiones sobre la existencia o no del racismo. En este momento, de alguna forma, este debate tiene presencia nuevamente en nuestro continente, a propósito de lo ocurrido, y justamente pone en evidencia un hecho, digamos, el racismo en Estados Unidos nunca desapareció. Ha estado presente, tras la abolición de la esclavitud, de alguna forma cobró un carácter cada vez más explícito y violento, específicamente segregacionista, el cual de alguna forma ha ido reeditándose en diferentes momentos de la historia, a través de la brutalidad policial, a través de la pauperización de las condiciones de vida de la población, a través de la getificación, a través del encarcelamiento masivo, a través de alguna forma de la estigmatización de esta población, entre otros. Y periódicamente se evidencia a través de periódicos repuntos. En América Latina, por su parte, tras la abolición de la esclavitud, esta cobró un carácter un poco más simbólico, más que físico, ¿no? Estas agresiones racistas. Entonces se habla de la existencia de América Latina en un racismo un poco más solapado, que se expresa más en los comportamientos, en la sospecha, en la duda, en la burla, en la folclorización de la cultura afrodescendiente, entre otras. Eso de alguna forma marca algunas diferencias entre cómo se manifiesta en América Latina y en los Estados Unidos. Sin embargo, en el continente entero, el racismo sigue muy vigente. Sobre todo en aquellas donde existe una población afro importante. Bien. Hablabas de getización, ¿no? Me venía a la cabeza esta situación que incluso se vuelve más visible con la pandemia, que es que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, la mayoría de los fallecimientos se dan en barrios humildes, pobres, donde viven descendientes afroamericanos o latinos. A eso te referís, ¿no? Digo, me imagino una cuestión hasta de clase. De tener pauperizada la mano de obra, de tenerlos viviendo en barrios segregados. Sí, digamos, la segregación en el momento cuando se aprueba la ley de derechos civiles y que, el periodo en el cual las leyes de Jim Crow, que suponían, concedían un estatus legal a la segregación, si bien la segregación deja de ser legal, continuó en términos beberianos, siguió siendo legítima, ¿no? Y siguió manteniéndose en el entramado, en las dinámicas, en las perspectivas, en la forma de asumir las relaciones sociales en Estados Unidos. Y esto, si bien ya no era legal excluir o, por ejemplo, evitar que un afroamericano fuera un colegio con los blancos o que viviera en una organización con los blancos, en la medida en que tú conduces y confinas a esta población a la pobreza, al trabajo precario, definitivamente la estás condenando a la getización, es decir, al empleo precario y con menos valor social y económico, a las zonas más empobrecidas de vivienda, menor acceso a la salud, menor y peor acceso de calidad de la educación, entre otros. Bien. Para recomponer un poco lo histórico que vi que lo trabajás en tu estudio, lo primero que me viene a mí, sencillamente y casi de manual, son como hitos la guerra civil estadounidense, que tiene que ver justamente con las libertades de la población afroamericana, y después los años 60, que es lo que planteás. Y después un nuevo hito que uno podría pensar que es la elección de Barack Obama como presidente, que también lo trabajás y planteás que incluso ahí uno puede encontrar un momento neurálgico en la historia. ¿Cómo lo trabajás? No lo planteás, entiendo, desde el lugar como una conquista o como un avance, sino incluso como algo que después va a tener un reflujo, que con Trump, bueno, estalla, ¿no? Sí, justamente hay una tendencia, incluso dentro de la misma población afroamericana, de percibir la elección de Barack Obama como un logro, como un avance para la población afro, no solamente estadounidense, sino afroamericana en términos de nuestro continente en general. Sin embargo, yo, la perspectiva o lo que la investigación me permite identificar es que esto justamente no fue un logro, no fue una conquista, porque justamente develó, o sea, sirvió, sí, para develar y poner en evidencia todo el racismo que sigue vigente en la sociedad norteamericana. Había mucha expectativa con la elección de Barack Obama, la creencia de que, y en el momento en que gana, se creía de que íbamos a transitar hacia una época, un periodo posracial, ¿no? Es decir, de superación del racismo, de tránsito, de progresiva erradicación y avance en la materia. Sin embargo, esto no fue así. En primer lugar, porque no hubo políticas dirigidas, específicas o de mejora hacia la población afro en los Estados Unidos durante el gobierno de Obama. Pese a ser afroamericano, digamos, esto fue un tema que se mantuvo, lo manejó con mucho cuidado, con mucha distancia, un poco también evitando ser fuertemente identificado con la comunidad afro. Por otra parte, reavivó las tensiones raciales, los grupos conservadores, los grupos blancos conservadores racistas de Estados Unidos, de alguna forma exacerbó, tanto en discursos como en prácticas racistas, y en este periodo es posible identificar el incremento de los grupos de odio en los Estados Unidos. Hay una organización que está monitoreando desde el año 2014, 2015 aproximadamente, los grupos, el crecimiento de los grupos de odio en los Estados Unidos, con información un poco más antigua, y lo van actualizando, lo están actualizando desde el año 2014 aproximadamente, y durante los periodos republicanos estos grupos de odio siempre han existido, es decir, por ejemplo, Ku Klux Klan, Neoconfederados, Neonazi, etc., entre muchos otros que hay. Sin embargo, en los periodos republicanos se mantenían un poco estables, ¿no? Esto yo lo asocio a que sentían o percibían que estos gobiernos republicanos garantizaban el estatus quo, garantizaban el sostenimiento de esa desigualdad social y racial que ellos demandan, que exigen. Bien, entonces, perdón, digo no, pero entonces en gobiernos demócratas, o incluso durante la presidencia de Obama, se activan mucho más porque entienden que se ponen en entredicho o se cuestionan o corren en peligro esos privilegios blancos. Justamente a eso iba, con la elección de Obama, ellos perciben de que definitivamente la idea de que están perdiendo el país en manos de un afroamericano. Y los grupos de odio comienzan a aumentar progresivamente, año tras año, tras la elección de Obama, exponencialmente. O sea, se ve un repunte tremendo el grupo de odio que aún concentra mayores asociados, mayores grupos, es el Ku Klux Klan. Es impresionante la cantidad de grupos de odio vinculados al Ku Klux Klan que todavía siguen vigentes. Y a la fecha, específicamente al cierre de 2019, que es la última fecha mapeada por esta organización, existían 940 grupos de odio en los Estados Unidos. Pero discúlpame, yo creía que el Ku Klux Klan ya era una imagen del pasado, de capas y fuego y procesiones, una liturgia de hace un siglo. Vos me estás diciendo que todavía funciona. Lo que ha cambiado en todo caso sería la estética, ¿no? La estética del Ku Klux Klan, digamos, ya no es tan evidente, ya no salen, digamos, con esa imagen emblemática que tenemos todavía y que se ha sido representada históricamente. Y en el cine, que lo vemos como algo muy antiguo, y digamos, explícitamente no salen a quemar casas y a quemar afroamericanos, pero en la práctica se siguen organizando, siguen cometiendo delitos de odio contra esta población, no solamente afro, sino población indígena, población musulmana, migrantes, entre otros. Está muy presente y muy vigente el Ku Klux Klan y otros grupos de odio. Hablabas de el cine, digo, por ejemplo, en tu trabajo hablas de una construcción mediática, por un lado, de una delincuencia étnica, o sea, entiendo que es poner siempre en el lugar del delincuente, del malhechor, a personas afroamericanas, y por otro lado hablas del perfil racial, lo voy a decir en español, por las dudas antes de que lo pronuncie mal, por parte de funcionarios y departamentos de policía en Estados Unidos. ¿Me podés explicar esos dos conceptos de que se trata? E incluso si podés ejemplificar, por ejemplo, en el caso de la construcción mediática. Sí, esto viene relacionado con lo que ya te comentaba anteriormente, que tras ese alcance de derechos, digamos, al momento de que se ilegaliza, por decirlo así, la discriminación racial, la segregación, o la población de los derechos civiles, se buscaron otros mecanismos a través de los cuales mantener la dominación y de alguna forma la segregación en la práctica de esta población. Y te he mencionado varios elementos, el encarcelamiento masivo, la brutalidad policial, la gatificación, entre otras. Y una de esas ha sido la construcción y fortalecimiento de los prejuicios y estereotipos raciales. Esto principalmente se ha hecho a través de los medios de comunicación, que es el agente socializador por excelencia, ¿no? Hasta a quien menos le gusta la televisión, algo ve de series, algo ve de cine, y justamente lo que más consumimos, sobre todo en toda América, son los contenidos generados en Estados Unidos. Claro. Y en estos contenidos están cargados de prejuicios y estereotipos raciales. Yo creo que no hay producto mediático norteamericano donde el negro no aparezca justamente como un delincuente, como vendedor de droga, como traficante de órganos, como pandillero, las mujeres prostituidas, cargados de violencia, siempre son las dinámicas de los grupos racializados. Bien. No, incluso pensaba en alguno de los films más recientes y más populares, que también cuando aparecen, en un intento, entiendo por limpiar esta historia que estás planteando, aparecen siempre como acompañantes de él, ¿no? Pienso incluso en la última película o la última saga de Star Wars, hay un chico que es negro, y acompaña a ella la chica que es, bueno, digamos la protagonista. Sí, sobre ese punto voy a volver ahora, pero un poco conectado con los perfiles raciales. Casi como culposo, ¿no? Decía. Perdón, digo, casi como una cuestión culposa de la cultura cinematográfica estadounidense. Sí, no, y tiene también una intencionalidad, no es tan inocente, ¿no? Como un poco, no es como para desarticular el racismo, sino tiene una función un poco más comercial. Pero vinculando, retomando el tema de los perfiles raciales, es decir, en una construcción mediática, donde siempre los afroamericanos aparecen como violentos, como pandilleros, como vendedores de drogas, como asesinos, como sicarios, las mujeres como prostitutas, esto de alguna forma se instala en el imaginario colectivo y es muy difícil de construir y de sacar de allí. Los afroamericanos no existen referentes positivos en los medios de comunicación, no tenemos con los cuales identificarnos. Por ejemplo, los únicos aparentemente un poco más positivos son siempre artistas, por ejemplo, no sé, Beyoncé, Rihanna, que siempre cantantes o vinculadas al tema del hip hop, etc. Y los hombres como deportistas. Eso es lo más positivo que se puede aspirar que podamos encontrar en la imagen o en la narrativa mediática a los afrodescendientes, a los afroamericanos. Siempre está vinculado a la violencia, a la pobreza, a una miseria inmunda que, como se les presenta en los medios de comunicación, no hay, o muy poco se presenta población afro profesional, exitosa, con una familia organizada, porque además siempre se les muestra en unos entornos llenos de conflictos, familias disfuncionales, familias rotas, de alguna forma muy influenciadas por prácticas de violencia, incluso incesto. Por ejemplo, el caso de la película Preciosos, ¿no? Entonces, estos estereotipos están muy vigentes y se instala en la idea de que, bueno, la gente afro es así. Eso es lo que me muestra la televisión, lo que yo consumo día a día. Imagino que, de todas maneras, al igual que uno puede armar un recorrido con los países, distintos recorridos con los países de Latinoamérica, también debe haber distintos recorridos en los distintos estados o regiones de Estados Unidos, ¿no? Digo, probablemente no sea el mismo análisis en una gran metrópoli que en el interior de Estados Unidos o en algunos estados que tienen unas líneas políticas más progresistas, ¿no? Imagino que también habrás encontrado esas diferencias. Bueno, lo que he hallado, yo estuve trabajando para el libro Racismo y Brutalidad Policiales en los Estados Unidos, un libro que llega, digamos, con... Trabajé mucho con las estadísticas generadas por The Guardian y The Washington Post. Ellos comienzan a hacer unos conteos y una, de alguna forma, una sistematización de los crímenes y la característica de los crímenes en manos de la policía, específicamente en sectores racializados, latinos, afroamericanos, entre otras, y lo inicien a partir del año 2015, tras la periodo, en el año 2014, que hay un repunte, ¿no?, de las tensiones raciales y de la brutalidad policial. Y que oficialmente hay muy poca información sobre ello. Por ejemplo, el FBI tiene estadísticas de crímenes de odio y te dice cuáles son, por ejemplo, raciales, te dice la cantidad, pero no te dice las circunstancias de esos crímenes, ¿no? Entonces es un poco difícil ahí indagar en cuáles fueron o quiénes cometió esos crímenes. Entonces, trabajando con estas estadísticas generadas por estos medios, pude, de alguna forma, identificar que principalmente, digamos, estos crímenes de la brutalidad policial por motivos raciales están presentes en todo el territorio norteamericano. Pero hay un énfasis significativo en el sur de los Estados Unidos. Y justamente cuando se contrasta estas estadísticas o este mapeo de estos crímenes con el mapeo de los grupos de odio que lo realiza la organización Sutton Poverty Law Center, que los está mapeando, cuando ves los mapas de muertes y cuando ves los mapas de grupos de odio, justamente donde hay más grupos de odio, aunque los hay en todo el país, están concentrados significativamente en el sur de los Estados Unidos. El sur donde hay una presencia muy arraigada, la idea del racismo, donde la gente todavía pone una bandera confederada, es decir, sigue en prácticas muy, muy arraigadas. Seguramente habrá un montón de cuestiones que podamos ir charlando, pero bueno, acá llegamos, la próxima quizá podemos llegar a charlar un poquito más sobre tu trabajo. Esther Pineda, muchas gracias por atenderme. Bueno, gracias a ti por la invitación, aprovecho. Antes de terminar, de invitarlos a descargar el libro Racismo y Brutalidad Policial en la página web de Acercándonos Ediciones. Hemos liberado el libro con la intención, en esta coyuntura, de dar acceso a la información y un poco aportar elementos para la comprensión de esta problemática.